Novena clave, la clave iniciática. Hasta ahora, en la descripción de las claves que hemos visto, se ha descrito más o menos el proceso evolutivo del proyecto humano, mediante el cual cada hombre evoluciona primero, descendiendo su espíritu hasta la materia, y luego ese espíritu asciende de nuevo hacia la luz primordial, hacia la luz increada, a su origen. Sin embargo, este proceso tiene muchísimas etapas. Ya vimos cómo dura millones de años. Para aquellas personas que no quieran someterse a ese proceso tan lento, existe un sistema mediante el cual ellos acortan este proceso de ascensión hacia la divinidad en un proceso que se llama un proceso de iniciación. Para describir este proceso, vamos a seguir las instrucciones y toda la información suministrada por la autora y teósofa Ana Bissan en un libro que se llama El sendero de la iniciación. Ella dice que primero que todo, la persona que desea convertirse en ese iniciado, en ese sacerdote que dirige conscientemente su propia evolución, debe tener por lo menos algunas cualidades mínimas que lo hace merecedor de ser considerado entre ese proceso. Dice que primero que todo debe tener el poder de discernir entre la ilusión y entre lo real. Segundo, debe tener la tranquilidad de ánimo mediante el dominio o ausencia de los deseos. Tercero, debe poseer lo que ella llama las seis joyas o cualidades de la mente, que son dominio de la mente de tal manera que pueda fijarla hasta convertirla en un instrumento de purificación del carácter. Segundo, debe tener la virtud de la tolerancia y respeto al sentir y al pensar ajeno. En tercer lugar, debe tener un dominio de la acción y de las pruebas para agotar más rápidamente sus karmas personales. En cuarto lugar, debe tener un perfecto equilibrio, o sea, serenidad de un buen sentido para comprender todo imparcialmente. En quinto lugar, debe tener fe o confianza derivada del conocimiento y seguridad en las verdades comprendidas y estudiadas. Y como sexta joya, debe tener el deseo de liberación, o sea, debe tener la voluntad de alcanzar la liberación de la batería para poder ayudar a los demás. Y además de esto, debe tener la paciencia, aquella paciencia que no conoce el desaliento ni admite la desesperación. Una vez que la persona tenga estas cualidades espirituales, ya puede convertirse en lo que los orientales llamaban el Cristo. Pero ella dice que esta no es una enseñanza peculiar del Oriente. Ella dice que es, sino que es una enseñanza universal, que ha existido siempre en todas las culturas, y la cual se ha hablado de la vida del iniciado en una forma cristiana, como fue la vida del Cristo. Este nombre fue conocido mucho antes de que el Cristo cristiano, santo y gran fundador de la cristiandad, viniera al mundo. Porque en realidad, cuando se habla de Cristo, se habla de la vida del ungido, o sea, de aquellos que han sido consagrados por el bautismo del Espíritu, y han empezado a hollar el sendero que les hace sacerdotes y reyes de sí mismos en el servicio de Dios. Y ella se pregunta, ¿qué es, pues, la iniciación en los misterios? Ella dice que significa una expansión de la conciencia. O sea, la iniciación en sí misma la constituye cierta serie de sucesos por los cuales el hombre avanza, que son sucesos reales y experiencias que exigen cierto espacio de tiempo. No una vaga e indefinida serie de sentimientos, sino reales comunicaciones, pensamientos y acciones experimentadas por el hombre fuera del cuerpo físico en presencia de una gran asamblea de maestros. El resultado es que el hombre es consciente de un nuevo mundo, como si se le hubiera dado un gran sentido que le pone en comunicación con un nuevo mundo que lo rodea. También dice, la señora vice, que cuatro son los portales en el sendero que conducen a aquella divina perfección final de la humanidad. Y del estudio de estos en los que ahora trataremos, podemos tomar cuatro grandes sucesos en la vida de Cristo relatados en los evangelios y que en el simbolismo cristiano representan exactamente lo que en otros nombres o en otras culturas, pero no en otras realidades, describen los hindúes y budistas acerca del sendero hacia la perfección. La primera, como se ha dicho, es el nacimiento de Cristo interior, segundo viene a ser el bautismo, la tercera la transfiguración y la cuarta puede simbolizarse por la pasión de Cristo. En la primera de estas, el individuo renuncia a los placeres de los sentidos y renuncia a su voluntad personal para entregarse al servicio de los demás. Y también tiene tres obstáculos que han de ser vencidos completamente antes de aproximarse al segundo portal de la iniciación. El primero es que debe perder todo sentimiento de separatividad, de tratar de unirse a los demás. Segundo, debe perder todo sentimiento de duda, debe creer exactamente en el proceso. Y el tercero, el gran obstáculo es que debe desligarse de toda superstición, o sea, él ya no necesita ningún puente que sea necesario para lograr el alcance a mundos más elevados. Entonces llega la segunda iniciación, que es el drama cristiano, que se llama bautismo. Esta iniciación se ha descrito en aquella en que el Espíritu de Dios baja sobre el alumno y habla en él. La forma cristiana es esta, el Espíritu descendió, el Espíritu creador, pues antes de que pudiera ir más allá a la tercera iniciación, tenía que modelar sus cuerpos sutiles para poder trabajar en los más elevados mundos invisibles. Vemos así que el adecto se va perfeccionando poco a poco hasta que llega el tercer portal, que viene a ser la transfiguración, que los hindúes designan bajo el nombre del cisne, o sea, el ave del cielo, el símbolo del reconocimiento del yo, como uno con Dios. En esta instancia, manifestada de edad, brilla intensamente, iluminando por un momento el sendero. Durante el tiempo que transcurre entre la tercera y la cuarta iniciación, dos imperfecciones más deben descartarse para siempre. O sea, él debe perder la atracción o la repulsión a todas las cosas externas que deben serle indiferentes y llega así, por fin, a la cuarta, a la cuarta gran iniciación, que es la del iniciado. O sea, ha llegado a ser, como quien dice, un Cristo crucificado y por lo tanto ya puede auxiliar al mundo, el que ha recorrido la parte más difícil y más cruel del sendero. Ha vencido, pues, para el resto del sendero, que ya es más suave y ya es más fácil. Después de esta cuarta iniciación, o sea, en el proceso de la pasión, solamente queda la resurrección, la ascensión, o sea, la iniciación de Maestro en esta vida oculta, que mediante la crucifixión y la resurrección, las últimas debilidades de la humanidad han de quedar definitivamente eliminadas. En adelante, todo deseo de vivir bajo una forma en un mundo cualquiera tiene que desaparecer, porque él mismo es la vida, como también desaparece de él todo sentimiento del yo, todo sentimiento de egoísmo bajo todos los conceptos. Él es el todo y todas las formas son igualmente él, así que jamás puede estremecerlo, nada de lo que estremece la vida del yo separado. Ha triunfado, pues, el alumno y se convierte en un auténtico Cristo y en un auténtico Maestro.